En toda emergencia de El Salvador siempre hay un comando dispuesto a prestar su servicio hasta el punto de arriesgar su vida. Y en esta pandemia del COVID-19 no ha sido la excepción, es por eso que el gobierno a través del Ministerio de Gobernación reconoció la labor de estos héroes de carne y hueso, con la entrega de un valioso donativo para los más de 1.200 socorristas de comandos de salvamento que están en primera línea. Yo veo a una persona de comando de salvamento, veo a un héroe, me siento muy identificado porque su trabajo es un trabajo humano, un trabajo solidario y para mí es un honor trabajar en cada ocasión que se presenta mano a mano con ustedes, pero realmente para nosotros es un honor desde el Ministerio de Gobernación contribuir con algo, con un poco a esta institución tan noble. El donativo consistió en 100 camarotes e igual número de colchonetas, 5.000 unidades de mascarillas KN95 y 1.000 mascarillas quirúrgicas, 150 galones de alcohol gel, 50 cajas de guantes de látex, 75 pares de botas de hule, 200 galones de amonio cuaternario, entre otros insumos que serán distribuidos en las 30 sedes de comandos de salvamento a nivel nacional. Gracias una vez más, gracias por esta ayuda, por esta colaboración, por este magnífico ayuda que nos están dando, porque sabemos nosotros que hoy más que nunca, con el proceso de la pandemia que se lleva, la institución ha estado presente en primera línea, como se dice. El ministro de Gobernación, Mario Durán, además entregó más de 1.200 paquetes de alimentos a los elementos de esta institución. Es de una gran ayuda, porque nuestras familias también tienen necesidad, entonces nosotros somos muy beneficiados y gracias a Dios, y a las personas de buen corazón que nos han brindado esta ayuda. Es un apoyo que se lo agradecemos mucho, a nuestro señor presidente también. Comandos de salvamento tiene una historia de 60 años de servicio en el país, y en esta pandemia del COVID-19 ha unificado esfuerzos para continuar ayudando a los salvadoreños.